Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 4 de septiembre Beata Dina Bellanger María de Santa Cecilia Romana Dina Bellanger, la hermosa joven canadiense que tuvo la fama al alcance de la mano por sus excepcionales dotes musicales no hallaba en el santoral una mujer canonizada que llevase su nombre pero ella se propuso cubrir ese vacío con su propia entrega Sería Santa Así lo confió a su educadora cuando constató que buscaba en vano otra Dina para ello no tenía más que amar y dejar hacer a Jesús y a María Apenas tuvo 33 años de plazo para amasar las virtudes pero fueron más que suficientes Nació en Quebec, Canadá el 30 de abril de 1897 Hubiera sido la primogénita de Oliver y Serapia pero un varón nacido con posterioridad murió pocos meses después de nacer por lo cual fue la única hija del matrimonio En este hogar acomodado recibió una exquisita educación seguida atentamente por sus padres velaron para que ciertos rasgos de su apasionado y temperamental carácter apreciados cuando aún era una niña no le ganaran la batalla y ciertamente los templó a tiempo poniendo todo de su parte eso hizo de ella una persona entrañable Dócil, humilde y obediente Tanto Oliver como Serapia le transmitieron, junto a la fe excepcionales cualidades como la responsabilidad el orden, el sentido del trabajo la discreción, la piedad la constancia, la abnegación y otros valores que también detectaron profesoras y alumnas Desde los 6 años estudiaba en el Colegio de las Religiosas de Nuestra Señora y allí recibió la primera comunión Entonces, las experiencias místicas que iban a marcar su vida se hallaban en el umbral de la misma Como previamente había entrañado a Dios en su corazón lo aguardaba como algo natural y así tomó el cuerpo de Cristo Mi felicidad era inmensa Jesús era mío y yo era suya Esta unión íntima causó en mi alma entre otras gracias el hambre de su cuerpo y de su sangre que ha ido creciendo con las comuniones siguientes En 1905 inició los estudios de piano Las altas calificaciones que obtenía el dominio instrumental y su capacidad para ejecutar con maestría las piezas le aguardaban un futuro profesional espléndido Las inagotables ansias de perfección marcaban sus jornadas Durante varias veces al día suplicaba esa gracia En el centro de su vida la Eucaristía y María En 1910 se vinculó a las hijas de María y algo más tarde se consagró a la Virgen Completó esa ofrenda dándose por completo a Dios Llevada de la sed de entregarse a su amor Era parte de un intenso programa que le fue conduciendo firmemente a la unión divina ¿Cómo sería que a sus 14 años pudo decir con propiedad Jesús y yo ya no son dos somos uno Solo Jesús hace uso de mis facultades de mis sentidos mis miembros Él es quien piensa actúa ora busca habla camina escribe enseña en una palabra es Él quien vive Según confió ella misma Cristo la denominaba mi pequeño yo El estallido de la primera guerra mundial en 1914 hizo que crecieran sus ansias de martirio Como he oído hablar de esta donación conocido como el ofrecimiento heroico inmediatamente me ofrecí me abandoné por completo a la voluntad de Jesús ya que soy su víctima Dos años más tarde la enviaron a completar sus estudios de piano armonía y composición musical al Conservatorio de Nueva York Se alojó en el selecto pensionado Our Lady of Peace de la calle 14 propiedad de las religiosas de Jesús y María Allí coincidió con pianistas consumadas como la chilena Rosita Renard Hasta 1918 estudió en un formidable piano Steinway piano que en 1990 se enviaría a Sillery por haber sido utilizado por ella ya que el instrumental existente en el convento había sido Pasto de las Llamas en el incendio que sufrió el convento en 1983 Todo ese tiempo siempre vinculada a Cristo puso mucho cuidado en no envanecerse y sostener firmemente la vocación al amor que latía en su corazón Regresó con sus padres en 1918 y en 1921 ingresó en el noviciado que estas religiosas de Jesús y María tenían en Sillery Se acrecentaba su ardiente anhelo de vivir unida a Dios con una perfecta oración continua y para ello en su itinerario espiritual a sus habituales ayunos renuncias y mortificaciones añadí a la meditación de las leagas de Cristo La práctica de la unión con mi Dios seguía siendo el objeto de mi examen particular Añadí que quería actuar por amor solo por Jesús La superiora advirtió que se hallaba frente a un alma singular y le indicó Usted debe escribir su vida mi querida hermana Aunque Cristo en una locución le dijo que haría mucho bien con sus escritos ella ignoraba que estos no eran más que el compendio de su vida aunque fue autora de otros textos y poesías Esta petición exigió por su parte un notable esfuerzo le contrariaba profundamente hablar en primera persona viéndose obligada a escribir repetidamente el pronombre yo reconoció que era lo que más le había costado en la vida por fortuna obedeció y gracias a ello se conservan las profundas huellas que el amor de Dios iba trazando en su espíritu En la redacción se percibe alegría y esperanza una confianza y fe inalterables Al profesar en 1923 tomó el nombre de Cecilia por su vínculo con la música fue profesora de esta disciplina en el colegio Un día en medio de su noche oscura percibió sobrenaturalmente que Cristo se elevaba a su corazón quedándose él en su lugar y en otra ocasión volvió con esta víscera purificándola con tanto amor que quedó abrazado en él Ella misma pudo soplar las cenizas signo de la ruptura completa con su pasado Después volvió a ocupar su espacio en el pecho Cuando Cristo le hizo entender que moriría el 15 de agosto de 1924 aludía a una muerte mística no física Esta llegó el 4 de septiembre de 1929 tras una tuberculosis que le produjo incontables sufrimientos Había dicho En el cielo yo seré mendiga de amor Esa es mi misión y la comienzo inmediatamente Daré la alegría Juan Pablo II la beatificó el 20 de marzo de 1993 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre Amén 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 Gracias por ver el video.